Hola, en este video le mostraremos cómo postular para el concurso Empowering Innovation Challenge. Para empezar, debe ingresar a la página web eiclared.org, donde encontrará información como fechas claves, términos y condiciones, preguntas frecuentes, entre otros. En la esquina superior derecha verá la opción de postulación en línea a la cual debe acceder. Antes de su postulación, debe descargar todos los documentos necesarios para completar el formulario de postulación. Luego, en el recuadro verde, se abre el formulario de postulación. Para realizar su postulación, deben contar con una cuenta registrada. Si aún no tiene, puede crearse en este mismo apartado. Le recordamos que toda la postulación debe ser completada en inglés. El formulario Application Form cuenta de tres secciones. La sección 1 corresponde a criterios de elegibilidad. La sección 2 debe ingresar información de su organización. Y en la sección 3, información concerniente al proyecto. Debe considerar que cada pregunta menciona los caracteres disponibles para responder. Finalmente, debe ingresar todos los archivos adjuntos en el formato solicitado. También tiene la opción de descargar el documento adjunto por si lo desea revisar. Para enviar su postulación, es imprescindible completar todos los campos y adjuntar todos los documentos. En caso contrario, su postulación no será considerada para avanzar en el proceso. Mucho éxito en su postulación.